antes de ver el vídeo este decirte que no le busque la lógica, esto es fifa no le busques lógica ninguna, pegamos el pepinazo justo como veis ahí pulsamos al máximo si tienes timing verde pues bien, si tienes timing amarillo también no pasa nada y la mayoría de falta entra